¡Hola! Soy Yoshi, tu Wife Alien, y te invito a suscribirte a mi canal. Hay cosplays, gameplays y mucho más que te va a encantar. ¡Te veo allá! ¿Sabías que en Hawái es más probable ser atacado por Ezra Miller que por un tiburón blanco? Ezra Miller, actor y músico de 29 años, famoso por salir en ventajas de City Invisible, Animales Fantásticos e interpretar a Flash en las películas de DC. Ha sido arrestado ya dos veces en Hawái. Bob, eres un hawaiiano y besa Ezra Miller. La primera fue tras un altercado en un karaoke acusado por acoso y por alterar el orden público después de que le arrebató el micrófono a una mujer que estaba cantando y se abalanzó sobre un hombre que estaba jugando dardos para después escupirle. Nada está confirmado, pero la canción que cantaba la mujer era del mismísimo faraón Love Shady. ¡Acto, acto, pide contacto! En esa misma noche una pareja dejó ser amenazados por él diciéndole que los iba a sepultar. ¡Ese es tu héroe! La segunda vez que lo arrestaron fue porque se enfureció después de que le pidieran que se fuera de una fiesta y según informes arrojó una silla golpeando a una mujer de 26 años en la frente. Pero esta no es la primera vez que sabemos de la violencia del actor. Desde 2020 salió un video donde asfixia a una mujer y en Hawái aparte de sus altercados fue grabado al no permitirle la entrada a un bar. Todo esto apuesta en tela de juicios. Su continuidad de interpretar a The Flash ya que estaba confirmadísima su película solo que debido a la pandemia se atrasó y se atrasó hasta salir en 2023. Si es que sale. Esto hubiera sido la primera película de multiversos, pero Marvel ya se adelantó. ¿Pero por qué Ezra Miller es de nuevo tendencia? Porque recientemente salió a luz el video de su primer arresto en el bar del karaoke. Al inicio llegan los policías para tratar de hablar con Ezra. Él explica que lo agredieron y empieza a grabar. Y después dice que cuando es agredido él graba para poder hacer NFTs y criptoarte. Después se aleja de los policías mientras sigue grabando. Sí, al parecer hace NFTs cada vez que lo agreden y los empieza a grabar. A esto hemos llegado. El policía le pide su nombre y su número de placa mientras huye diciendo que el hombre del bar se autodeclaró nazi y que lo atacó para repetir después que no pueden perseguirlo por un crimen que no cometió según la novena enmienda, que no pueden registrarlo según la cuarta enmienda y esto lo repite a cada segundo. Hey, soy el editor y acabo de revisar la novena y la cuarta enmienda de los Estados Unidos y en ningún momento siquiera dice algo parecido. Bueno, la cuarta más o menos. Pero ya. Para este punto ya empiezo a dudar de su estabilidad mental o tal vez ya estaba bastante borracho. Mientras lo registran se enoja cuando le quitan su anillo de flash y también empieza a decir que es transgénero, no binario y que no quiere ser registrado por un hombre. Claramente, Ezra no está bien. No sé si necesite terapia o algo, pero actualmente si quieres ser un actor tu imagen importa y mucho. Pero ya veremos qué sucede. Este es el contexto de Ezra Miller y sus vacaciones en Hawái. Recuerda seguir a la patrocinadora de este video, la Wife Wallin. Les dejo los links a su canal abajo. Y si comentan, tienen la oportunidad de llevarse merch del canal. Ya voy a hacer la rifa, finalmente ya la voy a hacer. Se van a llevar esas sudaderas. Lo único que tienen que hacer es comentar en su último video.